La Cámara de Comercio en el Estado Nueva Esparta propone al gobernador Carlos Mata Figueroa emite un decreto de emergencia en donde la condición fundamental es que se incluyan mecanismos de despenalización cambiaria a modo que permita el ingreso de alimentos y medicinas sin necesidad de importación. Estas medidas, nosotros las planteamos desde el principio, no son para resolver el problema de abastecimiento, es para reducir un poco la gran presión que existe por el desabastecimiento en la isla, que le den garantía a la totalidad de los importadores que estén dispuestos a exponer sus divisas. Hay algo que nos está afectando mucho, que ya no hay la misma conectividad que había anteriormente. Habían muchas líneas navieras que venían a Margarita directamente y ya no las tenemos. Ahorita hay que mandar la mercancía vía otros puertos, fundamentalmente Jamaica. Bellorín aseveró que la solución a la problemática surgirá en la medida en que haya condiciones y políticas económicas que permitan la reactivación de la producción en el país. Desde el Estado Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, Notiminuto.